La compra, ese es el que tiene la culpa, nomás que el gobierno no quiere dar su brazo a torcer. Que agarren lo que consuman y lo que venden. A ver, si yo vendo mierda y si la vendo... Que agarren lo que consuman, no lo que venden. Así es. No que, no que... por eso hay tanto piojo, porque desde que se inventó... Cuando estaba San Ciceli no agarraban a los narcos, ahora que agarraron a los narcos hay un piojo. Un saludo para La Caja Fuerte. Un saludo para La Caja Fuerte, dice la famosa Gilbertona. Gilbertona, La Caja Fuerte eres tú, porque no tienes combinación de la ropa. Es la rocola. Ah, te voy a enseñar, voy a ir a tu casa para que me digas que me tengo que vestir tú, bronco cochino. Te pones, te vieron en la casa, en la casa hay un oxo para comprar agüita. Ahí va, ahí, donde voy a ir, ahí, ahí vamos a ir. Qué rollo, qué rollo, pleba, de aquí andamos, mira. Yo creo que es por abajo, es por abajo el pente. No, no, voy a ir. Ah, ok. Vengo todos los días, pa. Ah, pa. Ahí donde está el voto. Hay más votos que a la verga. ¿Dónde, vieja? En esa gasolinera. Dicen que no, dicen que no. Que vas a llegar el voto. ¿Qué están? En el presidente de la Roma. Están 100 federales. Preguntando por las personas. También por los demás que ven. Ay, estos traileros, hijo de la chingada. Como que te volví. Ahí está Colona que se debe. Pero bien que te subiste en un trailer. Déjame. ¿Cómo chingas a ti? ¿Qué te importa si me hagas subido o no? Ahí va la patrulla. Huevones. Aquí viene el Joto. La número 82. Aquí viene el Joto. Te digo. Te digo. Ahí va la patrulla, sabemos Joto. Y tiene un buen aire, este carro. ¿Está a gusto, ah? Es la bien machineresito, la neta, plebe. Venimos bien a gusto. Bien, bien a gusto venimos. Mira, ahí van como perros pastores alemanes atrás. Aquí viene el Joto, plebes. Aquí viene el Joto. Cállate, muchacho. ¿Cómo? Cállate, muchacho. Ya te dieron el paso. Mira, chingada, que un conto de regalas. Donde acabe Quibertona, por favor. Ay, ay, ay. Yala. Ay, esto es que anda de ocho. Saludos de Querétaro. Un saludo de parte de la famosa Quibertona para todo Querétaro. Tenemos dos reliquias. Dos por uno. Otro reten. Otro. Otro, hombre. No, pares. Ahorita lo dejo.